A la hora de realizar un plan de social media, lo primero que nos va a hacer falta va a ser conocer cuál es nuestra situación de partida. En este vídeo vamos a dar unas pautas para realizar el análisis de la situación inicial. Y empezamos con la estrategia. El plan de social media no tiene que ser un objetivo en sí. Normalmente todas las organizaciones están en internet y tienen presencia en diferentes redes sociales, tienen blogs, tienen página web. Pero no se puede plantear el tener un plan de social media como un objetivo. El plan de social media tiene que ser una herramienta más que permita a la organización alcanzar unos objetivos globales. Es decir, el plan de social media tiene que estar metido dentro de la estrategia de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de plantearnos la elaboración de un plan de social media es tener una idea clara de cómo es nuestra organización en cuanto a estrategia. Entonces, si tenemos clara cuál es la estrategia de negocio de nuestra organización y tenemos clara cuál es nuestra estrategia de cliente, podremos llegar a una estrategia de internet. Y dentro de esa estrategia de internet tendremos ahora sí el social media plan. ¿Para qué nos hace falta una estrategia de internet? En primer lugar, para tomar conciencia. Está claro que estando en internet estamos dando una imagen determinada. Y el peligro que tenemos es que esa imagen no la estamos controlando. No tenemos unas pautas claras que nos permitan de alguna manera orientar la imagen que estamos dando hacia donde nos interesa. Sino que, bueno, pues la gente que nos sigue o que nos encuentra puede sacar unas conclusiones que en algunos casos nos podrían llegar a asustar. Porque realmente no es lo que pretendíamos transmitir. Entonces, por un lado sería eso, tomar conciencia de cómo nos ven en internet. Y por otro lado, nos interesa también tener claro, pues bueno, a quién nos vamos a dirigir, qué es lo que les vamos a ofrecer, cómo se lo estamos ofreciendo. Y qué resultados esperamos tanto de la audiencia como respecto a nuestra propia imagen. ¿Vale? Para todo esto hace falta tener una estrategia de internet. ¿Cómo podemos conseguir esa estrategia de internet? Bueno, pues en primer lugar podemos plantearnos una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, con el negocio entre comillas. Pues en este caso, ¿cómo hace las cosas nuestro centro? Nos podríamos preguntar cuestiones generales. ¿Cómo nos ganamos la vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? Si conocemos cuál es nuestra misión y nuestra visión. Podemos también analizar cuál es nuestra área de influencia. Y a partir de todo esto, podemos llegar a nuestra audiencia objetivo. Aquí tendríamos que poder identificar, una vez que hemos analizado todo esto que tenemos aquí arriba, pues tendríamos que llegar a identificar cuáles son nuestros grupos de interés, qué les vamos a ofrecer y qué esperamos de ellos. Entonces aquí es interesante trabajar con el concepto de personas. Esto es, de cada uno de esos grupos de interés, elegir a una persona modelo y ponernos un poco en su piel. Y analizar desde su perspectiva, intentar entender desde su perspectiva qué necesidades tiene y qué tipo de cosas le podemos ofrecer que le resulten interesantes. Por otra parte, tenemos también que tener clara cuál es nuestra presencia en Internet. Aquí, en esta parte de aquí, en esta identificación de nuestra presencia en Internet, es donde, lógicamente, aparecerá también la parte de social media que ya estamos ejecutando de mejor o peor manera. También tendríamos que analizar lo mismo, qué ofrecemos con esa presencia en Internet y hacer una valoración. A partir de todo esto, podemos identificar una serie de problemas que tendríamos que resolver y tendríamos que llegar también a una serie de conclusiones. Problemas a resolver y conclusiones, con toda la información que hemos estado trabajando. Y además, también interesaría llegar a una serie de cuestiones que tendríamos que asumir en cuanto a retos y en cuanto a compromisos. Entonces, dentro de los problemas que podemos resolver o los problemas que podemos encontrar, nos podemos encontrar, por ejemplo, con que la imagen que estamos dando no es una imagen actual, a lo mejor, debido a que la página web que tenemos no tiene un diseño que sea demasiado moderno. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con que pueda haber problemas a la hora de visualizar la página web en determinados dispositivos que hace unos años no estaban de moda y que hoy son no ni presentes. Nos podemos encontrar con que nuestra presencia en redes sociales, por ejemplo, pues que no sigue unas pautas o no tiene una planificación, por ejemplo. Nos mostramos de manera errática, no siempre mostramos a lo mejor información que sea de interés. Entonces, todo ese tipo de cosas serían parte de los problemas que tendríamos que resolver. Y bueno, y de ahí nos lo he dicho, podemos sacar conclusiones respecto a cómo queremos hacer las cosas. Y luego, en cuanto a las cuestiones a asumir, pues normalmente para hacer bien las cosas hacen falta recursos. Entonces, muchas veces en los centros hacemos las cosas con buena voluntad. Bueno, siempre lo hacemos con buena voluntad, pero no siempre lo hacemos de la mejor manera posible porque los recursos que tenemos son limitados. Entonces, el hacer mejor las cosas implica muchas veces que hay que solicitar recursos adicionales y hay que conseguir compromisos de la gente de la organización para que se impliquen en que las cosas se hagan de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto sería un paso previo a la realización o al desarrollo del plan de social media. Estrategia internet, parar un poco a pensar en cuál es nuestra estrategia y dentro de esa estrategia es donde estaría integrado el plan de social media. Entonces, llegados a este punto, tenemos varias cosas claras. Tenemos, en primer lugar, tendríamos una idea clara de qué hacemos, una idea clara también de dónde vamos, tenemos una idea de quiénes son nuestros clientes, también sabemos qué les podemos ofrecer y qué esperamos de ellos. Tenemos unas conclusiones y hemos identificado unos problemas que queremos resolver y también hemos identificado cuáles son los recursos que necesitamos para poder mejorar nuestra situación. Todo eso. Y ahora sí, entramos ya con el plan de social media. Una vez que tenemos claro todo lo anterior y que sabemos qué importancia tiene lo que hacemos en internet dentro de nuestra organización, pues a partir de ahí nos vamos a centrar en una parte específica de nuestra presencia en internet que sería el plan de social media. Para elaborar el plan de social media tendríamos cuatro fases. La primera sería la de observación, la segunda sería la de operativa y luego tenemos otras dos por aquí que serían ejecución y la última, evaluación y control. En este vídeo solo vamos a tratar la parte de observación. Entonces la idea general sería que en la parte de observación sacamos conclusiones acerca de cómo está nuestra organización, cómo está la competencia y hacemos una serie de mediciones para establecer después unos objetivos que tengan una base realista, a partir de ahí podemos establecer la operativa en la que tenemos que realizar el diseño del proceso, cómo queremos funcionar, cómo queremos controlar lo que hacemos en internet. Después tendríamos que ejecutar el plan, tendríamos que poner en marcha alguna campaña, establecer también un sistema de medición que entraría luego en el cuarto punto, y la idea de todo esto sería que cuando terminemos de hacer la campaña que hemos planificado, con el análisis posterior que hagamos, podamos comparar con la situación de partida para ver, aquí en la parte de conclusiones, pues para ver si hemos mejorado o nos hemos quedado igual que antes. Lo suyo sería no ir a peor. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a quedar en la fase de observación en la que tenemos que analizar cuál es el posicionamiento de la empresa, de la organización. También tendríamos que analizar también otros centros de la competencia, o bueno, otra gente que esté en internet no tiene por qué ser competencia directa, no tienen por qué ser centros educativos, podrían ser organizaciones, empresas, que sepamos que lo hacen bien en internet y que nos interese analizar cómo lo hacen para ver qué podemos sacar en claro de su forma de actuar. Y nada, lo dicho, información de referencia. Esto es la información de referencia para poder comparar al final y con toda la información plantear unos objetivos concretos que después perseguiremos en base a una campaña y con un plan ya trazado. Posibles barreras que nos podemos encontrar en el plan de social media. Pues que la dirección no esté implicada, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el personal con el que tenemos que contar sea apático hacia el tema. Normalmente el tema de las redes sociales no es algo que sea demasiado popular entre el profesorado. Sabemos que están ahí, sospechamos que tienen potencial, pero la mayor parte de la gente no está demasiado metida en el mundillo de las redes sociales. Entonces, bueno, pues al final eso hace que el tema les deje un poco fríos. ¿Posible solución? Pues hombre, el objetivo ideal, ¿cuál sería? El objetivo ideal sería que el personal del centro participe y fortalezca la marca. Eso es lo que se llama employer branding. Eso es difícil, entonces lo que se podría hacer sería en primer lugar intentar apoyar todo esto desde el plan de formación del centro. Aquí he puesto el plan de formación TIC, pero realmente es el plan de formación del centro en el que tendría que haber un apartado de TIC, podría haber un apartado relacionado con el manejo básico de las redes sociales desde un punto de vista profesional, pues para un poco ir generando cultura, ir generando conocimiento y de esa manera que el personal se pueda implicar y pueda apoyar lo que se haga. Evidentemente es muy necesario, como para casi todo, que la dirección esté implicada y en caso de que no lo esté, pues hay que trabajarlo y hacerles ver que el social media es una herramienta potente y que dentro de, en general, de lo que sería el reflejo de la imagen hacia el exterior, el reflejo de la imagen del centro hacia el exterior, pues que tiene muchas posibilidades. Entonces vamos con la primera fase de las cuatro que hemos comentado, que sería la fase de observación. Lo dicho, aquí lo que hacemos es recoger información. Nos interesa sacar una fotografía del centro en el momento en el que estamos ahora mismo. Entonces, varias cosas que podemos utilizar. Estadísticas e informes automáticos. Vamos a ver después alguna herramienta que nos va a permitir sacar conclusiones de manera inmediata. Podríamos tener también configuradas Google Analytics dentro de nuestra página web para tener también información acerca de cómo evolucionan las visitas, tiempos de visita, procedencias... Bueno, ya sabéis, todas las opciones que nos ofrece Google Analytics. Nos interesa también información acerca de posicionamiento de nuestra presencia, de nuestra organización dentro de Internet y también información acerca de reputación. Porque ya sabéis que pueden hablar de nosotros y hay que valorar, hay que analizar si se está hablando bien o mal. Eso desde el punto de vista de la organización. Y luego, desde el punto de vista de la competencia, también le interesa analizar su presencia y analizar su estrategia. Entonces, objetivos de esta fase. Disponer de información de cómo lo hacemos y compararnos con otros. ¿Vale? Estas dos cosas. Y luego, como no, pues copiar buenas prácticas que identifiquemos y evitar las malas. Entonces, al final, lo que tendríamos que tener es un documento con conclusiones. Un documento con conclusiones en las que aparezcan, pues bueno, todas las cuestiones que hemos medido, todos los problemas que hemos encontrado, bueno, un poco todas las cosas buenas también que hacemos, pues fortalezas, debilidades, etc. Y que eso nos sirva de línea de base para hacer comparaciones posteriores. Cuando una vez que hayamos definido completamente el plan, que hayamos planificado una campaña y que la hayamos puesto en marcha y que hagamos mediciones, pues el resultado final debería ser que estamos en un punto más avanzado y que hemos ido hacia nuestros objetivos respecto a la presencia en Internet. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis sobre lo que nosotros hacemos en Internet? Bueno, pues este tipo de cosas se hacen en base a preguntas. Estas preguntas las podríamos plantear tanto respecto a nuestra organización como respecto a la competencia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí es cuestión de ver qué tipo de informaciones se pueden sacar. Igual hay cosas que desde la competencia no podríamos saber. Luego hay otra serie de preguntas también para analizar lo que hace la competencia. Y también vamos a ver que esas otras preguntas también nos las podríamos aplicar a nosotros. Al final son preguntas para pensar en torno a lo que hacemos en redes sociales y cómo se manejan desde la organización. Por ejemplo, ¿en qué plataformas tenemos presencia? Pues bueno, tendríamos que listarlas. Si tenemos página web, si tenemos blog, si estamos en redes sociales, en qué redes sociales estaríamos, etc. Analizar cómo se mide el impacto conseguido, en caso de que se mide de alguna manera. Analizar cuál es la posición de la dirección sobre el uso de las redes sociales. Cuál sería también la posición de los trabajadores, de los otros compañeros. Si hay una política de uso de redes en horario laboral. Importante, si se controlan los comentarios vertidos sobre el centro. ¿Hay alguien que está analizando qué es lo que se dice del centro en las redes sociales? ¿Hay una política clara para responder a los comentarios negativos? Una cuestión que a veces parece mentira, pero hoy en día todavía no siempre se tiene claro. O no siempre se hace. ¿Se tiene en cuenta el mundo 2.0 en el plan de marketing de la empresa? Aquí hay muchas referencias a la empresa. Y bueno, pues en general podría ser la organización o el centro. Esto vale para cualquier organización. Entonces, a veces se me ha escapado alguna palabra más del entorno de la empresa y no tan centrado en el tema de los centros y de la FP. Entonces, pues lo dicho, parece mentira que hoy en día a veces nos vamos a plantear una campaña de marketing y no nos damos cuenta que en el mundo 2.0 hay y que podemos llegar fácilmente a muchos usuarios potenciales o interesados potenciales. Entonces, esta sería la primera parte de preguntas a responder. Luego, podríamos sacar también información sobre cada una de las plataformas en las que estamos. Podríamos comprobar la visibilidad del sitio, ver cómo está posicionado, comprobar la situación actual. Ya vamos a ver después herramientas que nos permiten saber este tipo de cosas. Hacer comprobaciones básicas de deseo, de posicionamiento. Pues si tenemos tema de URL, de etiquetas, palabras clave. Ver pues cómo las utilizamos, si utilizamos de manera adecuada este tipo de términos para conseguir una mayor visibilidad. Problemas que nos pueden dar los tiempos de carga de las páginas web, cuáles son los tiempos de estancia, cuáles son los posts o las noticias que publicamos, los contenidos que publicamos que estén más vistos. Cantidad de visitas totales, regularidad de actualización, si tenemos una tendencia clara. Todo ese tipo de cosas, pues bueno, algunas de ellas con Google Analytics podemos conseguirlas directamente. Otras, pues tendríamos que dar una vuelta y buscar la manera de conseguir la información. Y esas mismas preguntas las podríamos también aplicar a la competencia. Entonces, respecto a la competencia, pues lo mismo también. Podríamos poner el nombre del competidor, elegir unos cuantos competidores y luego analizar cómo lo hacen en su web, cómo lo hacen en los blogs que tengan, cómo lo hacen en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, si tienen presencia en otras redes. Entonces, analizar, por ejemplo, cuál es el objetivo principal que tienen, ver si somos capaces de detectar cuál es el objetivo principal. Si lo que pretenden es promocionar la marca, promocionarse como marca. Si se ve que, bueno, pues que hay un intento de reducción de costes de publicidad y marketing o si realmente se apoyan de manera clara en todos estos medios que tenemos aquí a la hora de hacer campañas. Si se puede analizar que hay un aumento de ventas. Si tienen buenos resultados, si hay control de reputación, si se ve que están haciendo un seguimiento de lo que se va publicando en las redes sociales o en comentarios en los blogs o en YouTube o en LinkedIn. Y se ve que realmente hay un seguimiento detrás de lo que hacen. Preguntas que podríamos plantearnos respecto a lo que tiene la competencia y que sí que podríamos ver fácilmente. Pues, por ejemplo, analizar si tienen los perfiles sociales completos. Si hay personas visibles detrás de esos perfiles. Eso, pues bueno, hay veces que parece que se habla con un logo en lugar de con una persona. Pues ver si realmente la persona que responde en las redes sociales, si realmente se hace ver que es una persona o simplemente es una imagen corporativa. Pues luego detalles, ¿no? Por ejemplo, cosas que están bien hechas sería si tenemos una landing page. Es decir, si tenemos, por ejemplo, imaginar que tenemos un banner en la página web y ese banner, pues para anunciar un curso, por ejemplo. Y ese banner nos lleva a una página en la que tenemos todas las explicaciones de qué va ese curso que queremos lanzar, por ejemplo. Pues esta página, si están las cosas bien pensadas, debería tener enlaces a diferentes redes sociales para que la gente que llega aquí en un momento dado pueda mover esa información y pueda hacer difusión a su vez de lo que queremos hacer. Vale, pues ese tipo de detalles dan idea de que realmente hay una estrategia pensada detrás. Podríamos analizar cuál es la reputación en las redes sociales, qué resultados están consiguiendo en comparación con los míos. Podríamos ver cuál es la audiencia a la que llegan en cada red social, cuántos seguidores tienen, si tienen meneo en las redes, si hay movimiento. Importante también, ¿no? Ese número de seguidores coherente con la cantidad de interacciones, puede haber gente que de manera equivocada compre seguidores de una red social determinada. Y entonces, bueno, pues si has comprado unos cuantos miles de seguidores, lo normal es que tengas muchísimo movimiento en las redes sociales. Entonces, si tienes muchos miles de seguidores y no tienes movimiento, quiere decir que ahí hay algo raro, hay una estrategia equivocada. Se aprecia una regularidad en la actualización, se puede observar si cada cuánto tiempo se generan noticias o se generan contenidos. El tipo de contenidos que se están generando también se pueden analizar, ver si son cosas diferenciadoras o simplemente se dedican a, por ejemplo, a retuitear o a coger contenidos de otros sitios y colocarlos. Y luego, pues bueno, si hay acciones específicas para captar seguidores, ¿no? Todo esto son cosas que podríamos analizar de la competencia. Y así en general, una vez que tengamos ya toda la información sobre la competencia, pues podríamos analizar quién es el que más se esfuerza en redes sociales y quién es el que menos se esfuerza. También podríamos ver qué partes de la estrategia son copiables, cuáles son las redes que más se utilizan. Y podemos ver también cómo son las conversaciones que surgen en esas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una idea clara de cómo estamos nosotros, cómo está la competencia y ahora llega el punto de comentar la reputación digital. Entonces, aquí hay que diferenciar entre identidad digital y reputación digital. Identidad digital sería cómo nos presentamos en Internet, cuál es la imagen que pretendemos dar. Mientras que reputación digital es cómo nos perciben. Entonces, en la reputación digital podemos influir, pero no lo podemos controlar al 100%. No podemos controlar, podemos hacer cosas para intentar que la gente hable bien de nosotros, pero no podemos controlar que realmente vayan a hablar todo el mundo bien de nosotros. Entonces, hay un término que es el Sentiment, que sería la tendencia a las opiniones. Pues tenemos que ver si el Sentiment que genera nuestra marca es positivo, es negativo o es neutro. Y lo que nos interesa, evidentemente, es potenciar las positivas. Para ello, lo que tendremos que hacer será aportar para ser interesantes y relevantes y ganar credibilidad. Y luego, pues interesa también manejar con tranquilidad las que son negativas. Si recibimos una crítica, pues tener unas pautas claras para saber cómo tenemos que comportarnos ante una crítica negativa. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra reputación? Bueno, pues para analizar la reputación digital habría que rastrear y monitorizar las menciones que se nos hagan y hacer un análisis semántico para interpretar el tono de las menciones. Esto puede ser bastante complicado si no utilizamos herramientas que ya están preparadas para ello. Entonces, por ejemplo, pues tendríamos herramientas como Social Mention y Vrank, por ejemplo, que nos permitirían hacer este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, Social Mention sería esto. Podríamos poner aquí, por ejemplo, el nombre de la organización. Tardará un ratillo y lo que tenemos aquí, pues bueno, nos da una información directamente relacionada con el sentimiento, con la fuerza que tiene la organización o el nombre, con la pasión con la que los posibles seguidores van a hablar de esa marca en Internet. Y luego, pues bueno, el alcance de las publicaciones que se hacen relacionadas con ese término. Entonces, aquí nos podemos encontrar con que nuestras organizaciones son tan pequeñas que prácticamente no tienen, pues no tenemos prácticamente influencia ni llegamos prácticamente a nada. Aquí, pues bueno, nos va dando una explicación de cuáles son las, tenemos aquí las explicaciones de, bueno, de qué es lo que significan los diferentes términos. Aquí vemos el sentimiento, comentamos, por ejemplo, el ratio de las menciones que son generalmente positivas frente a aquellas que son negativas. Entonces, bueno, pues en este caso se ve que son muy positivas, 25, 0. Luego también tenemos que tener cuidado porque depende de lo que pongamos, a lo mejor nos puede dar otro tipo de resultados, pero no son relativos a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si ponemos IKT, pues tenemos 25% de fuerza frente al 2% de técnica, sentimiento 1-1, 49% pasión y 35% de alcance. Pero, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los IKT que aparecen por aquí no tienen nada que ver con el nombre de nuestro grupo. Entonces, quiere decir que tenemos, pues también una importante tarea, pues para recuperar el espacio que podríamos tener en internet. ¿Vale? Otra herramienta sería BooRank. BooRank lo que haríamos sería poner directamente el nombre del dominio con el que queremos analizar. Y aquí, pues nos da, en este caso, por ejemplo, pues hace un análisis, tarda un tiempo, por eso ya lo tengo aquí cargado. Y tarda un, pues eso, nos da, por ejemplo, pues eso, un 38. La puntuación BooRank es una calificación dinámica en una escala de 100 puntos que representa cómo de efectiva son las estrategias de marketing online. Entonces, hay cosas que están marcadas en rojo, cosas que están marcadas en verde y cosas que son grises y naranjas también. ¿Vale? Entonces, en función del color, pues son cosas en las que hay que hacer más incidencia. Y aquí estamos, sobre 100 puntos, en tecnica.com hay un 38, o sea que hay cosas que se pueden mejorar. Y luego aquí arriba tenemos, pues diferentes cuestiones en cuanto a SEO, por ejemplo. Luego, es muy interesante porque si hacemos aquí, por ejemplo, PageRank, ¿no? Tenemos un PageRank de 5 en Técnica. Entonces, si hacemos un clic aquí, nos da una explicación del concepto que se ha medido. ¿Vale? Entonces, pues bueno, también es bastante didáctico. Título, encabezado, ¿vale? Entonces aquí, si quisiéramos mejorar, tendríamos que ir a solucionar los problemas que nos plantean en cada uno de estos que están en rojo. ¿Vale? Tenemos aquí, por ejemplo, relacionado con móviles. ¿Cómo se ven los móviles? Pues dice que se ve bien y que el tiempo de carga, pues es rápido, por ejemplo. ¿Vale? Pero luego tiene aquí otras cuestiones en cuanto a móviles que, bueno, os parece que son un poco problemáticas, ¿no? Entonces, algunas de esas cuestiones son ya muy técnicas y igual, pues tendría que ser el administrador de la página web el que diera solución a ellas. Cuestiones relacionadas con usabilidad, cuestiones relacionadas con tecnologías que se utilizan, redes sociales, impacto social, ¿vale? Todo ese tipo de información las da automáticamente BullRank y nos permite además también realizar comparaciones con otros sitios. Ahora mismo no estoy logueado y, bueno, pues suele haber opciones también para hacer un análisis gratuito de dos, tres competidores y ver, bueno, pues cómo estamos con respecto a ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, son herramientas que ya iremos comentando y que nos permiten hacer un análisis de todo eso que hemos estado comentando anteriormente en cuanto a cuál es nuestra situación, cómo estamos en cuanto a posición, cómo estamos en cuanto a posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y, pues bueno, para terminar tendríamos que crear un documento de conclusiones con toda la información que hemos ido recopilando. De esa manera tenemos una foto de la situación de partida, sabemos cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos con respecto a la competencia y, pues con toda esa información podemos sacar, podemos decidir cuáles son los objetivos que nos vamos a marcar a conseguir cuando pongamos en marcha el plan. ¿Vale? Y lo he dicho, después de ejecutar las acciones volveremos a analizar y veremos si hemos mejorado y si nos hemos acercado a esos objetivos. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente esto es todo lo relacionado con la parte de observación. Para seguir aprendiendo, pues aquí os tengo un par de referencias. Una es IsraGarcia.es, que es una persona, pues un profesional de social media que tiene un blog muy interesante en el que habla de estrategias y habla de, pues bueno, de filosofía también un poco a la hora de enfrentarse al mundo del social media. Y por otro lado tenemos What's New, muy interesante para seguir en Twitter, por ejemplo, ya que suelen publicar también con frecuencia noticias sobre herramientas que nos facilitan todo el proceso de toma de datos desde las redes sociales. ¿Vale? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que haya sido interesante y venga, nos vemos en el siguiente vídeo.